No quiero coro con gente que son payasa No el que no tenga cuarto entonces arranque pa' su casa Takezimo Itar Studio 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 Hablamos como un fufuero a los niños at least de vidas de manillas, que estamos produciendo. Ahora, hablamos como un fufuero a los niños. Hablamos como un fufuero a los niños. Pila de manillas que estemos, pila de manillas, pila de manillas, que estabamos produciendo. Ay, ay. Pila de manillas que estabamos produciendo. Dime por qué la maltrata Una mujer te trajo el mundo Y una mujer te hace feliz Y una mujer venimos todos No la maltrata es así Yo no le encuentro el motivo Para llegar a esta situación César Case Inmortal Estudio Me brindas tu amistad Pero mi corazón es cerco Y quería algo más Y quería algo más Y quería algo más La mujer es cantando conmigo el coro El tonto fui yo Que se enamoró de ti El tonto fui yo Que se enamoró de ti El tonto fui yo Que se enamoró de ti El tonto fui yo Que se enamoró de ti Que nunca me hubiera enamorado Como estoy Aquí dejando lo que me duele Es que en mi corazón ya entendí No serás para mí No serás para mí Y como me acostumbraré A vivir sin ti Si tú eres parte de mí Tendré que en mi corazón ya entendí Porque ya te perdí Porque ya te perdí Te perdí La mujer es cantando la grada El tonto fui yo El tonto fui yo Que se enamoró de ti El tonto fui yo Que se enamoró de ti El tonto más fuerte Que se enamoró de ti El tonto fui yo Que se enamoró de ti